Muy pero muy buenas tardes, hola pasión, hola, hola No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Quiero llorar, tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Más me queda hoy de ti Tu rostro aquel que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Muchísimas gracias Bueno, un saludo muy pero muy grande a nuestros familiares Con esta bonita canción A ver, a ver, a ver cómo se escucha A ver cómo sale Te prometido Te prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Y yo te supe Solo he de olvidar Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Llorar, ala, 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 ala Llorarás Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sanar a quien querés No podrás No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor El aplauso para Ariel